Quiero que ganaron la gente los navegantes, síguete, un súbelete. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora. Esta es la emoción, y el panel no se diga un poco más de este, ahora que ya. Ahora, vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora. no sí no 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 Este va a dar un premio grande Quien me adivine cual de las dos muchachas que tengo como modelo Va a ser la chica Playboy del año que viene Si ustedes me dicen cual es Eso lo podemos llevar a votación Vuelo con guito de música DJ B.J.M.K ¿Cuál de las dos va a ser la chica Playboy del año que viene? ¿Cuál es su nombre? Tienes que echarle el tealo porque tampoco lo tengo Claudia y Angie Entonces es la hora de la votación Con los pocos hombres que hay en fin frente a la tarifa Yo creo que las señalen ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra modelo? Angie, Angie ¿Dónde está Angie? ¡Hasta por allá!